Nah, decime si no es igual al de Toy Story. Ah, bueno, llegaron las visitas. Eh, pará, ¿y esta mujer de dónde salió? Amigo, tengo que parar, me van a confundir con un prostituto. Hay que hablar con este señor para despejar la mentira. Bueno, ¿ustedes no vieron nada? Mira, una vecina nueva. Dale, dale, tengo que arrancar una conversación normal. Ya está, ahora sí que cambié. ¿Qué es el viejo acá?